¡Suscríbete al canal! Sí, un mago que les iba a dar. Un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llega un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! ¡Papá, Dolce, regresen a la cama! Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Pero luego tuvieron una fiesta. Y todos sus amigos vinieron. Ya está bien. Creo que voy a solucionar esto. ¡Papá Cerdito! Ya casi se duermen. ¿Eso veo? Yo me haré cargo. Tienes que terminar el cuento, mami. Dime rápido, Peppa. ¿En dónde se quedaron? Eras una vez, en una época lejana, hace mucho tiempo. Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar. Escucho ronquidos. Al fin. Peppa y George se durmieron. Y después todos vivieron felices por siempre. Tenemos un dinosaurio grande. Uno enorme. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí, por favor! Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. ¡Wow! Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, Abuelo Conejo? Muy seguro, papá Cerdito. Todos suban sobre las rocas. ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh! Las pisadas se detienen aquí. ¡Miren! Hay unos escalones verdes. ¡Es una resbaladilla! ¡Wiii! 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 ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Oh! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! ¡De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! ¡Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, abuelo amigo! ¡Tenemos que encontrar un huevo! ¡Un huevo! ¡Pero los huevos son pequeños! ¡Puede estar en cualquier lugar! ¡Déjamelo a mí! ¡A los zorros nos encanta buscar huevos! ¡Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato! ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Y salió en busca de fortuna! ¡De pronto llegó a un bosque! ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. George y Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo... ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? George dijo... ¡Sí! Y el bebé oso dijo... ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces George y Cerdito empezó a crecer... ¡Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque! ¡Finn! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! ¡Ah! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo... ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo. Y encontró una caja llena de tesoros. ¡Uh! Y a un gran dragón. ¡Rar! Sí. Un enorme dragón verde con alas pequeñas. ¡Y que escupía fuego! ¡Rar! Por suerte, era un dragón muy amigable. ¡No! Esta es la tienda del señor zorro. La tienda del señor zorro tiene de todo. Estoy segura que encontrarás un nuevo dinosaurio aquí, George. ¡Dinosaurio! George no quiere un nuevo dinosaurio. Mira, George. ¡Un gran dinosaurio! ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarlos? Queremos el dinosaurio de la ventana, por favor. ¡Claro! Buena elección. Él es Dino Rugido. Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio. Dino Rugido, Dino Rugido, escuchen mi Dino Rugido. ¡Rar! ¡Guau! ¡Dino Rugido! Nos lo llevamos. ¡Rar! 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 George juega con Dino Rugido en el jardín. ¡Rar! 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 No juegues así con Dino Rugido, George. Tiene partes móviles y se puede romper. George no puede jugar con Dino Rugido en el jardín. George quiere jugar con Dino Rugido en el baño. George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar. George no puede jugar con Dino Rugido en el baño. Es de noche. George se lleva a Dino Rugido a la cama. ¡George! ¡Dino Rugido! ¡El Dino Rugido me despertó! ¡Escuchen mi Dino Rugido! Quizá Dino Rugido deba dormir en otra parte. ¡Escuchen mi Dino Rugido! George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama. ¡Ya amaneció! ¿Por qué se ve tan triste George? Es porque George no puede jugar. En el jardín, en la bañera, ni en la cama. No importa, George. Dino Rugido aún ruge. Dino Rugido. Dino. ¡Hola, niños! Soy el señor Papas. Ella es la señora zanahoria. Él es dulce arándano. Y aquí está su vegetal favorito navideño. ¡La pequeña Col! ¿A dónde fue la pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten. ¡Ahí está pequeña Col! ¡Ahí está pequeña Col! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así. ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí, detrás de ustedes! No la veo. No son muy buenos buscando, ¿verdad? Aquí estás, pequeña Col traviesa. Soy la mágica Hada Zanahoria. ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! Hay una cuerda que la sostiene. ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? Desearía tener un árbol de Navidad. Tus deseos son órdenes. Ahora podemos cantar la canción de Navidad. ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Gol de bruselas en el árbol de Navidad. Escalopes de papa y arándanos. Es una Navidad especial con nuestros amigos. La magia vegetal nunca terminará. Así se acaba. ¡Adiós, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y mamá cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Estamos ganando! ¡No, claro que no! Listo. ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido, Peppa. Pon a Teddy en el cesto de juguetes. ¡Ya está! ¡Ahora estos libros! ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! Es un libro de dinosaurios. Es el libro animado de George. Este es un tiranosaurio rex. ¡Tiranosaurio rex! ¡Así es! ¡Oh! Este es un brontosaurio. ¡Brontosaurio! ¡Sí! Y este es un triceratops. ¡Triceratops! ¡Muy bien, George! A George le fascina a los dinosaurios. ¡Papi, George! ¡Ya dejaron de limpiar! ¡Van a perder! ¡Oh! ¡Sí! ¡La competencia! ¡Vamos, George! Guarda esto en el librero. ¡Papi! ¡Eres muy lento cuando limpias! Londres, París, Egipto. ¡Oh, vaya! Parece que Teddy tiene una vida muy emocionante. ¡Espero que se la pase muy bien con nosotros! ¡Es hora de ir a la cama para Peppa y George! ¡Escuchen todos! Este es el oso Teddy. ¡Hola! Es nuestro invitado especial. Y tienen que hacerle espacio. Y ese es el señor dinosaurio. Pero no sabe hablar muy bien. Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, ¡whisky! ¡Whisky! ¡Papi! Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al Polo Norte? Ah, ¿qué tal al supermercado? ¡Sí! Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Ya son muchas fotos, George. ¡Oh! ¡Papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. ¡Papi! ¡Perdiste al oso Teddy! Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? ¡Papá perdió al oso Teddy! ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. Para ir a dormir, Peppa y George se pillan sus dientes. Muy bien, ya es suficiente. A sus camas. ¡Oh! Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más. Cuando estén en cama, papá cerdito les contará un cuento. ¡Hurra! A Peppa y a George les fascinan los cuentos. Cuando Peppa se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá cerdito les va a leer un cuento. ¿Ahora qué libro quieren? Ah, el libro del mono rojo. Muy bien. Les voy a leer el libro del mono rojo. A Peppa y George les agrada el libro del mono rojo. Había una vez... Lo siento, papá cerdito. Había una vez un mono rojo. Y este mono rojo se bañó, se limpió sus dientes, se fue a la cama y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Peppa y George están dormidos. Buenas noches, Peppa y George. Que duerman bien. Ahora que Peppa y George duermen, papá y mamá van a ver la televisión. Y ya es hora del asombroso señor papas. Tenía ganas de ver este programa. El asombroso señor papas siempre está listo para la acción. ¡Corre veloz! ¡Salta alto! ¡Nunca duerme! Es hora de dormir para Peppa y George. Y parece que también es hora de dormir para mamá y papá. Peppa y sus amigas se acuestan en sus bolsas de dormir. Las hermanitas gemelas de Zoe, Susu y Sasa, quieren estar también en la pijamada. Esta pijamada es solo para niñas grandes. Son tan tiernas y tan pequeñitas. ¿No se pueden quedar? Está bien, pero deben prometer que se quedarán despiertas. ¡Lo prometemos! ¡Lo prometemos! ¡Guau! ¡Un piano! ¡Estoy tomando clases! ¡Escuchen! Estrellita, ¿dónde estás? ¿Puedo hacerlo yo? ¡Puedo! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte vibrar! ¡Shh! ¡Shh! ¡Guarden silencio! Porque papá Zebra se puede despertar. Ahora, a sus bolsas de dormir, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que en las pijamadas siempre hay un banquete de medianoche. ¡Es un banquete de medianoche! Comemos cosas en secreto. ¡Oh! Ya sé en dónde está la comida, pero debemos guardar silencio. ¡Shh! ¡Susy! ¡Shh! ¡Peppa! ¡Silencio! ¡Mamá Zebra despertó! ¡Amigas! ¡Vamos a tener el mejor banquete de medianoche! ¿Qué está pasando? ¡Van a despertar a papá Zebra! Ahora, ¿quién de ustedes sabe un cuento bonito para dormir? ¡Yo! ¡Y yo! ¡Yo empiezo! Había una vez una pequeña hada. Ahora es tu turno, Peppa. Y vivía en el bosque. Y era muy bonita. Y tenía una varita mágica. ¡Qué lindo! Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí. Les voy a leer el libro del mono rojo. ¡Pero siempre él es él mismo! El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah, sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja. Ah, ¿y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. Ese es el que estaba buscando. Entonces es tuyo, papi. Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí, pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. El siguiente, por favor. La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Tiene ruedas. ¡Carro! No es un carro, George. Tiene patas. Es una mesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Y tiene cola! ¡Oh! Las mesas no tienen cola. También tiene una asa. ¿Y qué podrá ser? ¡Y hay otra cosa en la caja! ¡Es un caballito de juguete! Lo llamaré... ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Dije que pies ligeros! ¡Caballito! ¿Recuerden, niños? La tía Doty dijo que enviaba el regalo para los dos. Tienen que compartir. Compartir es divertido. ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. ¡Caballito! ¡Caballito! A George le gusta jugar con caballito. George se llama Pies Ligeros, no caballito. Ahora es el turno de Peppa. Soy la princesa Peppa. Con mi caballo mágico, Pies Ligeros. A Peppa le gusta jugar con pies ligeros. ¡Ups! Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa. ¡Sí, mami! Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡Deslizándose! ¿Estás seguro, papi? No vayas a estrellarte como siempre. Yo sé lo que hago, Peppa. Soy un adulto. ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Dónde están los frenos? ¡Qué listo, papá! Usaste el estanque para detenerte. Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Peppa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! Escucha cómo canta. Pío, pío, soy un pajarito. Mi turno. Peppa hizo una araña. Me llamó señor Patos Flacas. ¡Uy, qué miedo! George hace un títere de sombra. ¿Qué es eso, George? ¡Dinosaurio! George hizo un dinosaurio. ¡Eso da mucho miedo! Muy bien, George. Es hora de apagar las luces. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Buenas noches, sombras. Buenas noches, sombras.